Este es un video de los chicos de FABLAB de Moscú ¿Cuál fue tu nombre? Mi nombre es Filipe Hola Esta es una de las máquinas que ellos construyeron que están muy muy buenas y él me va a explicar el porqué Filipe, ¿puedes explicarme en unos minutos qué es esto? y por qué no es un 3D printer Este es nuestro prototipo 3D printer, laser cutter y otras cosas así que depende de qué herramientas instalaremos aquí y podemos hacer cualquier cosa no cualquier cosa, pero diferentes cosas ¿Cuántas herramientas tienes ahora mismo para mostrarme? Ahora tenemos 3 herramientas podemos usar esta por ejemplo eso es un Dremel entonces ellos pueden cortar de esta forma así que puedes cortar tu propio circuito es un Dremel también tienen un 3D printer también sí un 3D printer esa es la cabeza que se conecta ahora mismo sí y este es el laser este es el laser ok entonces puedes por ejemplo cortar 3mm playwood ¿cuántos milímetros? 3mm ok y luego lo hiciste todo esto ¿verdad? sí pero en realidad con otro 3D printer pero es otro proyecto por eso se separa acá están haciendo impresiones 3D sobre el plástico entonces esto es duro pero a la vez está impreso sobre una tela sí sí colocamos un mesquite entre dos layers de plástico así que puedes crear nuevos materiales sí y esto es es flexible como un vestido pero todavía es muy plástico super bonito un poco de atrás ¿tienes un sitio web donde la gente puede ver el resto de tus proyectos? o como pueden contactarte? tenemos un sitio web fablab77.ru ok ¿puedes mostrarme el cuadricopter? sí es nuestro cuadricopter es un cuadricopter que considera como un walk-on es especial porque es basado en playwood si se rompe puedes obtener el cuadro en el mismo día sí es muy... muy abierto para reconstruir eso es lo que todos necesitamos en cuadricopter wow wow muchas gracias ok gracias